Hablar justamente de Buendía, lamentablemente, por lo que sucedió esta madrugada en Pado hasta la localidad conmocionada, como lo estamos todos en este momento. Fue un intento de robo en la casa del empresario Gabriel Iessi y su esposa, Silvina Petinari. Ahí estamos viendo las imágenes de cuando se escapan los delincuentes. Fueron cuatro delincuentes en ese auto, el Volkswagen Golf, que en la madrugada de hoy ingresaron rompiendo una ventana a la casa de la familia que tiene acoplados, acoplados bastante conocidos en el mundo automotor. Intentaron robarle, el empresario Gabriel, cuando le iban a poner los presidentes de seguridad, logra sacarse, forcejear y salir de esa situación y agarrar un arma. En el momento en que agarra un arma, los ladrones le disparan, asesinándolo a él y dejando herida de dos balazos a su esposa, que está muy, muy grave. Está peleando por su vida. Está peleando por su vida al hospital de Merlo, con un balazo en el abdomen y uno en el ojo. Hasta ahora los cuatro que escaparon en ese Volkswagen Golf, que estamos viendo, siguen prófugos. No han sido identificados, siguen prófugos. Siguen prófugos. Lo único que sí registraron las cámaras, que es eso que estamos viendo ahí. Después se hicieron un seguimiento de ese auto por otras cámaras y vieron que se iba hacia la zona de Ituzangó, pero después perdieron el recorrido. Uno supone que habrán dejado ese auto abandonado y estarán ya en otro vehículo o escapando cada uno por su lado. Esperemos que la policía logre dar en las próximas horas con estos cuatro que ya no son delincuentes. No para, ¿eh? Son cuatro asesinos. Esperemos que la policía logre dar en las próximas horas.